El tema del cual voy a hablar es, no sé si es conocido por todos, pero tiene que ver con la narrativa sobre la violencia en los años 80 y parte de los 90. En el conflicto ambiental que vive el Perú durante esas décadas, estoy optando no por analizar literatura, me estoy preguntando qué hago presentando esta ponencia en un congreso de literatura con el que en vano voy a analizar en gráfica, popular. Me imagino que parte de los estudios culturales responde a esa pregunta, o a esa apertura para analizar discursos cada vez más amplia desde los estudios literarios. Entonces, un poco les cuento el contexto. Las imágenes que van a ver dentro de un rojito fueron extraídas de este libro que se llama Lucanamarca, Memorias de nuestro pueblo. Es un libro que fue editado por la Asociación de Víctimas de la Violencia Política del Distrito de Santiago de Bucanamarca, aquí en Ayacucho. Esta asociación organizó unos juegos florales, en el cual se recogió canción, poesía y dibujos, como los que pueden ver acá, ¿no? Es decir, la comunidad participó en la producción de dibujos que nos hablaban sobre la violencia durante los ochentas. He optado, arbitrariamente, por escoger dos dibujos y analizarlos, ¿no? Intentar dialogar, porque también me resulta un poco difícil, desde mi posición de estado de literatura, analizar estos dibujos de gente que no conozco, de un lugar que tampoco he visitado, de un contexto que no viví. Pero, sin embargo, creo que es necesario intentarlo, que nosotros, peruanos y quizás latinoamericanos, ya lo veamos un poco con estos textos sobre la violencia. Una violencia que dejó, según la condición de la verdad, 70.000 víctimas o muertes desaparecidas hace más o menos 20 años en nuestro país. Entonces, hay un compromiso, ¿no?, de tocar estos temas, y por eso lo voy a hacer. Muy bien. El conflicto armado e interno, peruanos, ha sido y sigue siendo representado desde diferentes artefactos culturales, teatros, cine, literatura, y también ha sido visto desde diferentes lugares de enunciación. Bueno, el más notorio es aquel hecho por los creadores urbanos, mencionemos, desde Valeraciosa hasta Santiago Roncabiola, los que nos han hablado de la violencia. Pero es a partir de la condición de la verdad y reconciliación que se privilegie el que trae al espacio público nacional los discursos producidos por aquellos que experimentaron, de modo más dramático, la introducción de la violencia en su vida cotidiana. En su mayoría, estos fueron hombres y mujeres en situaciones de carencia estructural, dedicados a la agricultura y adscritos a una cultura angina, exoablante. Nuestra propuesta busca analizar estas enunciaciones perispéricas y subalternas al canon artístico-cultural-material. Analizaremos dos dibujos de un total de 70 que fueron realizados por pobladores de Bucanamarca, Ayacucho, en el contexto del concurso de Fuegos Florales, Memorias de Nuestro Pueblo, y que fueron publicados en el libro Bucanamarca, Memorias de Nuestro Pueblo. Los autores de los dibujos escogidos son Jaime Kayanaoppa, Cahitomay y William Bautista Zaka. La ideología subyacente en estos dibujos presenta una forma particular de percibir la violencia y de construir la memoria individual y colectiva en el marco de una cosmovisión angina radicalmente diferenciada de los discursos oficiales. No sé si los pueden ver, este es uno de los dibujos que voy a analizar. Lo voy leyendo y espero que lo puedan seguir visualmente. Primero destacar que ambos gráficos distribuyen lo espacial y lo temporal en tres momentos. Como vemos, hay tres momentos. Antes, que es arriba. Durante, que es el centro. Y después, que es abajo. Antes, arriba. En la parte superior de ambos dibujos se grafica la forma de vida que tenía la comunidad al desinicio de la violencia. Se destaca una reunión en la plaza del pueblo, frente a la violencia. Esta expresa que la comunidad se encontraba articulada a partir de la plaza. Encontraba su personificación en la autoridad. No sé si pueden ver a la autoridad sentada en un escritorio. Ambos casos apoyados en un hábito, ¿no? Además, se ve un conjunto homogéneo. Aunque en el primero se destaca una interacción más tensional, hay un diálogo ahí en la plaza. En el segundo, un conjunto de personas abiertas a escuchar a la autoridad. Un ratito podría poner el otro. Este es el otro dibujo, ¿no? Son muy similares los dos. Entonces, la plaza es un ágora donde se realiza el diálogo a través de la oralidad. Una oralidad que hace 28 años, el tiempo que representa estos dibujos, debió estar menos influenciada por la escritura. La comunidad se comunica, interactúa sin intermediarios, ni Estado, ni fuerzas armadas, ni grupos terroristas. Más allá del hecho mismo de una reunión comunal, lo que está representando es una articulación equilibrada de la comunidad, que como sabemos, va a superar naciones en intercambios de reciprocidad y redistribución. La sobrevivencia depende del trabajo con el otro. Las difíciles condiciones naturales, la ausencia del Estado, hacen que nadie se pueda dar licencia de vivir aislado. Además, vemos cómo un espacio, ¿no? Y otro lado importante de destacar que ambos dibujos muestran un espacio carence de más mínimo conflicto. ¿No? En la parte superior no hay conflicto. En este punto creo que es bueno citar testimonios de los mismos pobladores de Tucánamarca recogidos en el libro. Cito. Antes, las autoridades trabajaban bien. Los trabajos se realizaban en el que nunca hay alguien. A nadie se le paraba nada para su trabajo. La organización era muy buena. Cierro cita. Las personas colaboraban por los... Continúo. Estos fragmentos del Tejado de Citar evidencian una memoria ilírica, anclada en un pasado ideal, anterior a la violencia, en el cual supuestamente se vivía en la plena felicidad, en una comunidad en perfecta armonía, incluso con una adecuada educación. Y no es que la comunidad de Tucánamarca esté mintiendo o hay olvidado, entendiendo o olvidado como lo entendemos comúnmente. Lo que en realidad ha sucedido es que ha existido una supresión o selección de aquello que a la memoria le resulta pertinente recordar como mecanismo de supervivencia y defensa. Es decir, explicando un poco, ¿no? En el primer dibujo vemos a la comunidad en total armonía. ¿Qué vamos a ver en el dibujo del medio? La violencia instaurada, ¿no? Es decir, en el momento en el que los dibujantes hicieron este dibujo, el arte es representado como un momento idealizado. Quitando a Todoró, ¿no? ¿Qué lo dice Todoró? Todoró lo dice. Con respecto a la memoria. La memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión y la conservación. La memoria, ante todo, es todo momento innecesariamente una interacción de ambos. El recalcimiento integral del pasado es algo, por supuesto, imposible. Y por otra parte, espantoso. La memoria, como tal, es forzosamente una selección. Algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o prometidamente marginados y luego olvidados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, indudablemente, antes de la violencia en Ayacucho, durante los 70, el mundo no es iris, no es un mundo ideal, es un mundo de mucha pobreza, de mucha desgracia. Pero en el dibujo no observamos eso, sino una memoria que ha idealizado este pasado. Muy bien. Entrando a la parte central, la parte del medio del dibujo, tenemos el durante. El centro. Ambos dibujos coinciden en aplicar la crudeza de la violencia, el momento del muerto. En ambos casos, hay decapitados y muertos por heridas de balas. La sangre se hace presente como si fueran explosiones de los cuerpos de las víctimas. También en ambos casos se hacen presentes las llamas, llamas en sus precarias casas, no fuego. En el segundo, en este, es notorio el incendio. En el primer dibujo... ¿Pueden ver si se lo mencionó? En el primer dibujo no hay tanto incendio, ¿no? Pero el caos nuevamente está ahí, como pueden ver. Las meznadas de animales, en el caso del segundo dibujo, han invadido la plaza pública, un espacio que no le pertenece. Esta acción pone de manifiesto que el caos, en toda su dimensión cosmogónica, ha tomado por asalte el mismo corazón del pueblo. En el primer dibujo, este mismo aspecto es lo más dramático aún. La plaza ha cedido su lugar al campo. Ya no aparece la iglesia ni el local comunal. Ahora en el espacio de la representación solo aparece una precaria choza a punto de ser quemada. La otra diferencia que se hace visible es la aparición de dos cuerpos desnudos saltados. No sé si pueden ver en la parte central misma del dibujo dos cuerpos desnudos. Pareciera ser un hombre y una mujer. Ambos nos presentan heridas ni marcas de sal, pero pareciera que el mayor castigo es mostrarte desnudos, desprotegidos, en tal barbarie. Es importante destacar que el espacio central articula tanto el antes como el después. El centro une el antes y el después. Es el pasado para estos dos tiempos. Es el pasaje para estos dos tiempos. El camino para arriba y abajo es el centro. En ambos dibujos, la representación central está marcada por la total desestructuración de la comunidad producto de la extrema violencia. La plaza, como equilibrio comunal para la supervivencia, ha sido descentrado por senderos y por las fuerzas armadas en pos de su lucha por el control estatal. Cabe recordar que el hecho que marca el pasado y el futuro de Lucanamarca fue la matanza del 4 de abril de 1983 cuando una columna de senderistas cobró venganza contra el pueblo luego de que estos se justiciaran a unos líderes terroristas. El salto de 89 personas muertas. Las dos memorias individuales, es decir, los dos dibujos, conforman la memoria colectiva de la comunidad. Esos dos dibujos en el fondo de lo que nos están hablando es cómo la comunidad está viviendo su historia. Muy bien, para culminar, brevemente voy a ver la parte final, ¿no? El pie del dibujo, el después, ¿no? El autor del dibujo pone después. Por último, tenemos un gráfico de la parte inferior. En ambos casos, es denominado como un después. Un después que no expresa explícitamente un presente. A pesar de la violencia, ya terminó, no se observa una reestructuración de la comunidad. La plaza pública y la autoridad como esta es la comunidad están lejos de aparecer en decenas. En el primer dibujo observamos a cuatro personas. Hay cuatro personas, ¿no? Ahí. Dos trabajan haciendo cortes en un árbol y las otras trabajan en la tierra, distanciados el uno del otro. De otro lado, el segundo dibujo, la desestructuración de la comunidad es mucho más evidente. Se resalta la presencia de un solo hombre, un solo árbol, una sola casa y una figura deforme. Parece ser un niño que pareciera querer humedizarse con la casa. El hombre está talando un árbol en su parcela al lado de la casa. Destaca el hecho que pareciera expulsionar sangre del árbol. Es similar a la representación de la sangre del estamento anterior, el centro. En el primer gráfico también se ve un árbol que está siendo podado por dos personas. Para el pensamiento místico, el árbol puede significar un poste cósmico que se dirige desde la tierra hasta el cielo, que por ende organiza socialmente al hombre. En los gráficos se puede ensayar la idea de que la memoria comunitaria e identitaria se ha construido a partir de este punto. El árbol erecto, natural, salvaje, violento, dictatorial, panocéntrico, que se ha reemplazado de la plaza. Cabría preguntarnos, ¿por qué luego de la violencia no ha dibujado la plaza? Porque el mundo ha sido desestructurado, no se puede vivir en comunidad. Se ha vuelto un estado de comida salvaje. En ese sentido, lo que parece que le hemos dado a los dibujos en la representación después es el hecho que a pesar de la pacificación los pobladores no han podido volver a estructurarse comunitariamente alrededor de la plaza y comunidad. Todo medio producto al trauma de la violencia durante la década de los ochentas. En ese sentido, vemos una memoria que carga como el astro del pasado y no es capaz de construirse como una memoria que se proyecta al futuro. Todo lo propone dos usos de la memoria conforme a la reminiscencia. En tanto, el acontecimiento recuperado puede ser leído de manera literal o de manera ejemplar. La manera literal es aquella en la cual el pasado, por ejemplo, en el caso de un medio trauma de su cosito, es preservado en su literalidad, lo que no significa su verdad, permaneciendo impractivo y no conduciendo más allá de sí mismo. En su rayo, en su rayo las causas y las consecuencias de este acto violento, estableciendo además una continuidad entre el que fui y el que soy. Ahora, o el pasado y el presente de mi pueblo, y extiendo las consecuencias extrahominales a todas las sustancias de la existencia. ¿Qué rocita? A nuestro criterio, los dibujos representan este tipo de memoria literal, enferma. Además, ambos dibujos parecieran expresados con la soledad que en más democrático desde después, esta memoria que no ha encontrado la forma de convertirse en una memoria ejemplarital, aquella que requiere utilizar el suceso sustitivo como un modo para comprender las situaciones nuevas, con agencias diferentes. Como nos recuerda la antropología, la comunidad en China se estructura por vínculos de parentesco que finalmente terminan constituyendo la comunidad. El hombre en China no es pobre porque carece a los objetos materiales, sino porque no tiene lazos familiares, es pobre por su soledad. y justamente el que después, la parte inferior, muestra la soledad en la que ha devenido el calamar. Me faltaba una parte más, pero prefiero dejarlo ahí. es una primera aproximación, ¿no? Como ven, es una interpretación que puede ser debatible, pero que creo que es importante. Lo que he estado haciendo es intentar entender cómo estos hombres peruanos han entendido, entienden y sienten el proceso de violencia que vivió el país durante los últimos años. los últimos años, ¿no? Y creo que estos dibujos no solo nos hablan de la violencia, sino también de la forma que tenemos de pensar todavía el mundo, un mundo dividido entre él y demás. Bueno, ya me dice que tengo cinco más. Para terminar, para terminar, para borrar toda la vida, con lo que les decía, estos dibujos no solo nos hablan de la violencia que vivió el país, sino también nos hablan de la forma de pensar que tenemos y tiene muchos peruanos. ¿Por qué digo esto? Los dibujos, como han podido ver, están divididos en tres niveles, ¿no? Quiero vincular esos tres niveles con el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. El Hanan Pacha, o el mundo de arriba, donde la responsabilidad el mundo es feliz, entre comillas, es aquel espacio donde está el Sol, las estrellas, los cuerpos celestes, ¿no? El Hanan Pacha es el espacio añorado al cual se anhela transitar luego de la muerte física. Lo que los dibujos están mostrando un poco es eso, ¿no? Un espacio idealizado. El Kai Pacha es la realidad, el espacio y el tiempo concreto, el espacio del templo, el aquí y el ahora. Es el espacio de la vida, aquí que ordena el equilibrio del cosmos a través de las relaciones y acciones que se establecen en él. Por último, el Uku Pacha es el lugar de abajo, el lugar de adentro. Es considerado como el espacio de los muertos, pero también donde viven un tipo de seres, animales y animales. Lo que propongo es que se puede establecer analogías entre el antes, arriba, y el Hanan Pacha, el durante, centro, el Kai Pacha, el después de abajo y el Uku Pacha. Entonces, el antes se vincula con un espacio marcado positivamente. Es el espacio de las divinidades inspiradoras del mundo y de los cuerpos celestes. Es el espacio de las relaciones que los hombres establecen con las divinidades. Nunca como el antes la comunidad de Ocanamarca se encontró tan vinculada con esto. El antes fue un tiempo ideal en el cual la comunidad se encontraba totalmente articulada o simplemente era feliz, como bien expresa la memoria hírica de los testimonios. El durante, el centro es la época de extrema violencia. Es un punto articulador del ánimo con el del fuego. Lo de arriba con lo de abajo, el aquí con el ahora, es el espacio donde se ordena el cosmos y este cosmos simulizado en la plaza fue desquiciado, devenido en el caos crudamente mostrado por los gráficos. La muerte, el fuego, el alcoholismo representado en este mundo de Ibuco están presentes como entes desestabilizadores. Y si el Kai Pacha es el espacio donde aparecen los sacaocos o pistacos, en el durante aparece la figura del terrorista y el soldado. Y el durante como articulan los otros dos tiempos y espacios marca el destino, el destino de los otros dos espacios de la memoria. Memoria hírica, el pasado, y la memoria literal, el futuro. Por último, tenemos el después, espacio marcado negativamente, ¿no? El último dibujo, lo negativo. El después, relacionado con el ocupache, es el espacio de los muertos. No resulta exagerado decir que en Canamarca en el después es un espacio de los infiernos donde van los pecadores y los muertos, muertos en vida, muertos atados a su memoria pasada, que no se encuentran en la capacidad de fundar una nueva memoria ejemplarizante. Para trasearlo a Boris Irwin, no es preciso estar muerto para no vivir, sino que en Canamarca empezó a no estar viva de la impulsión de la violencia, de tener un lúmino de las fuerzas armadas. Pero dentro de todo este espacio de representación se ilumbre un ejercicio de vida. En el primer gráfico, este, se aprecia un hombre que pareciera germinando la tierra. Recorremos también la tala del árbol enfermo. Si bien el ocupache es un espacio asignado por lo negativo, también es el espacio para el renacer, para devolver a la vida, a otra forma de vida. Y dentro de todo el sufrimiento expresado en los dibujos, en uno de ellos se posa tímidamente esa apuesta, que quizá no tenga otro nombre que reconciliación. Reconciliación con un pensado pasado. Gracias. Aplausos 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 Aplausos